¿Cómo se ha muerto nuestro querido Papa? Ha muerto nuestro querido Papa, y quiero compartir algunos pensamientos, pocos, pero necesarios en estos momentos. Y comienzo con una experiencia personal. Cuando supe de su fallecimiento, contrariamente a lo que podría yo haber esperado, sentí una sensación de mucha paz, e incluso, diría, de una indefinida alegría, que me perdura realmente. Probablemente a algunos de ustedes les haya ocurrido algo parecido. Benedicto había combatido la buena batalla, esta era la impresión, y llegaba el momento de su victoria. Papa Benedicto, amado Papa, todo lo tuyo fue serenidad, mesura, delicadeza, que mostraba tu trasfondo, de tu sabiduría y de tu personal santidad. Decía, estaba leyendo, Victoria Messori, que fue aquel que escribió el libro, fue el libro de entrevista con el cardenal Ratzinger, que era informe sobre la fe. Decía que él nunca conoció a un hombre tan bueno, más bueno que él. Nos venían diciendo que estabas apagándote. Todo, en todo ha sido serenidad lo tuyo, como un candil. Y así partiste, serenamente. Si la muerte de tu querido predecesor fue un testimonio inolvidable, por supuesto, de un Papa abrazando la cruz hasta el final, la tuya, tu muerte, aunque diferente, no lo fue menos. Fue también un testimonio. Serenamente aceptaste la cruz y serenamente marchaste luego de haber celebrado tu última misa el día anterior. ¡Qué ejemplo de sacerdote! Sí, amado Papa, todo en ti ha sido serenidad, sencillez. Tú has sido como el Señor, nuestro Señor nos exhortó a ser manso y humilde de corazón. Tu gran sabiduría aumentaba valor a tu humildad. Siempre afable con todos, siempre paciente. Has sido un hombre serio, siempre respetuoso a las personas y de sus opiniones. Un gran profesor, un hombre profundo. En ti no había malentendidos ni ambigüedades, ni instrumentaciones ideológicas. Fuiste custodio fiel del depósito de la fe. Tú, querido Santo Padre, habías sido el gran impedimento para que las fuerzas del mal dieran el asalto final a la Iglesia. Y la Iglesia dejara de ser Iglesia. Bueno, claro, la Iglesia, la Iglesia, la Iglesia no muere. Se repliega, resiste. Existe, y llegará el momento del desierto, como estaba profetizado en el capítulo 12 del Apocalipsis, donde dice que la mujer, que en este caso no es la Virgen, sino la Iglesia, huirá al desierto, donde será alimentada durante todo el tiempo de la tribulación. Sí, ha sido gran obstáculo a esas terribles fuerzas del mal, que toman distintas expresiones, errores doctrinales, herejías, paganismo, inmanentismo, apostasía. A todos saliste al encuentro desde que fuiste gran colaborador de tu antecesor. Y luego lo hiciste como romano pontífice. Ahí están tus documentos, en la época de Juan Pablo II, contra el falso ecumenismo, contra el sincretismo religioso, Domius Iesus. Ahí está Veritatis Esplendor, en la que se reafirma la inmutabilidad de la ley divina, y se rechaza toda ética situacional. ¿Qué quiere decir esto? Que relativice los actos morales. Aquí es válido, allí no. Los actos intrínsecamente malos son en todas circunstancias. Que puede haber atenuantes es otra cosa, pero no dejan de intrínsecamente malos volverse buenos. Y allí están nosotros los documentos producidos durante el mismo pontificado de Juan Pablo II, y luego tú como Papa, en las enciclias, Deus Caritatis Est, perdón, Deus Caritas Est, y Caritatis Inveritate, y Spe Salvi. Y también recordamos todos los esfuerzos, todos los aportes que hiciste para aquello que ha sido el diálogo entre la fe y la razón. Quisiste implantar la reforma, de la reforma litúrgica, la reforma, la reforma, aquella reforma litúrgica que vino, irrumpió como una aluvión inmediatamente después del Concilio Vaticano II. Pero no fuiste oído. No, te ignoraron. Fuiste siempre combatido, siempre. Despiadadamente combatido. Incluso por aquellos que beneficiaste. No quisieron que te eligieran Papa. Y cuando fuiste elegido, no se detuvieron ni dejaron de resistirte. Y esto es dicho por ellos mismos. No es que lo hayan ocultado. Recuerdo tu llamado a no dejarte solo. Fue tu primera misa como pontífice. Cuando dijiste, rogad por mí para que por miedo no huyan de los lobos. Y sin embargo, aún desde tu humildad, no temías hablar y enfrentaste a los poderosos, y más de una vez. Inmemorable es el Vía Cruces del 2005, cuando eras entonces prefecto para la doctrina de la fe, la congregación. Y ante la imposibilidad del Papa de conducirlo, fuiste tú que lo hizo, las meditaciones. Y meditando justamente acerca de la tercera caída, advertiste. ¿Cuántas veces se abusa el sacramento de su presencia de la Eucaristía? Y en el vacío y maldad de corazón donde entra a menudo. ¿Cuántas veces se deforma y se abusa de su palabra? ¿Qué poca fe en muchas teorías? ¿Cuántas palabras vacías? ¿Cuánta suciedad en la Iglesia y entre los que por su sacerdocio deberían estar completamente entregados a Él? ¿Cuánta soberbia? ¿Cuánta autosuficiencia? ¿Qué poco respetamos el sacramento de la reconciliación en el cual Él nos espera para levantarnos de nuestras caídas? También esto está presente en su pasión. La traición de los discípulos, la recepción indigna de su cuerpo y de su sangre, es ciertamente el mayor dolor del Redentor y que le traspasa el corazón. Sabés muy bien que había fuerzas muy oscuras que querían derribarte, quitarte de en medio. Contaban con todos los medios para hacerlo, para denigrarte y lo vimos sobre todo, bueno, el que quería verlo lo veía, pero al final, al final, hasta con el poder financiero utilizaron todo, cuando no se podía sacar dinero de los cajeros del Vaticano, ni pagar sueldos, ni nada. Pero bastó tu declaración el 11 de febrero del 2013 para que estos se sosegaran, todos se normalizaran. Ni que hablar de Batilix y tantas otras cosas. Pese a tu mansedumbre rayana en la timidez, no dejaste de hablar y hablaste claramente en Datifona para mostrarnos el peligro que lleva en sus entrañas el Islam. Y en varias ocasiones defendiste los valores no negociables de la vida, de la moral cristiana. Todos se echaron contra ti. No recuerdo que te hayan defendido. En todo estuviste en absoluta soledad. A ti que como ningún otro combatiste los escándalos sexuales dentro de la iglesia, ¿qué hicieron? ¿Te acusaron de descubrimiento? Todo al revés. Calumnia tras calumnia. Ni siquiera pudiste apretar por última vez la mano de tu hermano muriente cuando fuiste a Datifona, a Regensburg. Yo se lo recuerdo perfectamente. Allá por el 2010 el entonces presidente del Senado italiano llegó a decir de ti. Insultado no respondía a los insultos. Maltratado no amenazaba con venganzas, sino que se confiaba en quien juzga con justicia. Y arriesgaba una profecía que creo que pronto se va a demostrar en la realidad. Cuando dijo llegará el día en que las mujeres y hombres libres de nuestro tiempo podrán decir de él en medio de aquella violenta despestad mantuvo la confianza y la esperanza y la transmitió también a los compañeros de viaje. De aquel naufragio nació una comunidad cristiana fervorosa y sólida. Cuántos pensamientos, cuántas imágenes, cuántos recuerdos vienen a nuestra memoria. El trágico 11 de febrero del 2013 porque no fue otra cosa que trágico. Cuando hiciste pública la declaración. Toda la ocasión el 27 de febrero un día antes que se hiciera efectiva esa partida tuya que la mostraron eso sí la salida en helicóptero a Cártel Gandolfo. Aquellas palabras digo de aquel 27 de febrero recordando tu elección en el 2005 que era un para siempre un para siempre te ibas. Para muchos de nosotros te sacaban del medio mientras que para la mayoría todo esto les parecía natural y permanecían con sus culpables indiferencias. Ahora me dirijo a todos queridos amigos el Papa Benedicto ha sido el catejón del que tanto tanto se habló. Ese término griego que significa impedimento obstáculo aparece dos veces en la segunda carta de San Pablo a los tres aronicenses en el segundo capítulo justamente y en un momento es un algo un neutro en otro momento el catejón es un alguien y lo hace justamente cuando habla del anticristo que no lo llama así sino el impío o el inico hablando del misterio de nitidad. pues bien conjeturas hubo muchas y las sigue habiendo claro yo me uno con una para mí ese algo ha sido el papado la figura del Papa y dentro de esa serie de Papas uno en particular ese alguien y ese alguien para mí es Benedicto. Claro que también la Eucaristía es impedimento al total triunfo del mal pero Juan Pablo II había dicho que estamos viviendo estamos en medio de las profecías y ahora las profecías se apuntan a Benedicto San Maraquías por ejemplo a él se le aplica el lema de la gloria del oligo el Papa que tomó el nombre de San Benito y los benedictinos tienen como emblema el oligo pero además él es el ungido con el aceite de la gracia del espíritu luego de él la gran persecución así dice San Maraquías no Pedro Romano como creen algunos no gran persecución después viene pero lo que sigue es gran persecución y también en la procesía de las bandas el último a la serie Benedicto antes del final de los tiempos que no es el fin del mundo y otra más recuerdo esto recuerdo bien en tiempos de Juan Pablo II hasta ese tiempo digamos hasta ese momento en San Pablo de Extramuros la gran basílica una de las cuatro basílicas mayores había una serie de mosaicos hizo mosaicos retratos de toda la serie de papas desde Pedro y después de Juan Pablo II de uno solo recuerdo eso muy bien y se decía que iba a ser el último papa bueno quizás no en absoluto pero si antes de los grandes acontecimientos que irían a sacudir la iglesia y el mundo así como el 11 de febrero del 2013 hubo una señal el rayo que cayó a la medianoche sobre la cúpula de la basílica de San Pedro ahora también hubo señales fíjense todos lo han visto el santo padre muere justamente cuando el año termina como termina un ciclo termina muere como Juan Pablo II en sábado seguramente él llevaría el escapulario muere el día de la virgen y muere justamente antes el día antes de María madre de Dios y a muchos y como este también como señal nos tocó esa primera lectura de la misa del día del 31 que es la primera carta de San Juan y dice hijos míos es la última hora habéis oído que iba a venir un anticristo pues bien muchos anticristos han aparecido por lo cual nos damos cuenta que es la última hora salieron de entre nosotros pero no eran de los nuestros pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros pero es tremendo es la última hora iba a venir un anticristo por lo más allá de los signos y las profecías a todos nos queda la sensación muy clara yo creo cierta que a partir de ahora los acontecimientos se han de precipitar tanto en la iglesia como en el mundo pero los que estamos con el Señor no tenemos que tener miedo de nada absolutamente de nada para terminar quedémonos con las palabras del testamento espiritual de este amado Papa que lo escribió en el 2006 pero que claro ahora se dio a conocer manténganse firmes en la fe dijo nos escribió no dejen que los confundan mantengámonos firmes en la fe no permitamos que nos confundan él sabía que era lo que venía así que a no temer nada a estar firmes en la oración él fue él siempre también insistió en esto estos eran unos puntos claves incluso cuando iban a visitar los obispos o sacerdotes que la primacía de la oración en todo entonces aferrémonos a la oración al Santo Rosario como pide la Virgen también y no tengamos miedo confiemos en Dios él maneja todo y si la purificación viene en él bienvenida sea porque es de Dios que viene y necesario es también pidamos a a Benedicto que pida por nosotros y nos unimos en oración junto a él alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!